Vámonos muchachos a correr sabana, vámonos muchachos a correr sabana, a correr sabana El cocuyo alumbra toda la montaña, levanto mi frente para aquí nombrarte, levanto mi frente para aquí nombrarte Madre venerada, madre pura y santa, vengo a saludarte, tierra borinqueña, vengo a saludarte Vámonos muchachos a correr sabana, vámonos muchachos a correr sabana, a correr sabana El cocuyo alumbra toda la montaña, el cocuyo alumbra toda la montaña Esa cordillera fue de mis abuelos, esa cordillera fue de mis abuelos Ese mal caribe sabe los caminos que ellos recorrieron Saben los caminos que ellos recorrieron